El único problema es el transporte, y el transporte se define por la velocidad de transporte. Si es un éxito este vertedero, escuchenme vecinos, la Municipalidad de Santa Cruz tratará de hacer carreteras, que acerquen. Sí, queridos, vamos a tratar de acercar el botadero de basura a las ciudades de Santa Cruz. Ojalá todas se prendan de este proyecto, todas. Lo que llaman la Gran Santa Cruz, por supuesto produce basura, pero no vayan a estar tirándola por todos lados. Tenemos que hacer carreteras que permitan que los camiones, una vez cargados hasta el tope, con bolsas de basura, lleguen lo más rápido posible al vertedero. Normandía se llama ya. Esto se llama San Miguel de los Unos. San Miguel de los Unos. El Ajunao es un árbol. De los Unos, con J. Ya iremos aprendiendo los idiomas nativos. Y procuraremos, escuchenme queridos vecinos, procuraremos todos cumplir las normas que se establezcan. Porque, ¿sabe quién hace las normas? Nosotros mismos. No nos las impone nadie. Nosotros hacemos las normas. ¿Para qué? Para conservar el medio ambiente. Para que todos vivamos tranquilos en una ciudad donde nadie esté sufriendo asma. Donde nadie esté sufriendo otros males que existen. La basura, ¿por qué es importante, queridos vecinos? Porque contamina. ¿Qué es contaminar? Llenar el aire con sustancias tóxicas. Eso es contaminar. Usted, cuando en su casa, enciende una cocina, si no abre las puertas, se va a morir. En los periódicos aparecen muchas veces familias muertas, pobres, que se han encerrado por el frío. En sus casas, y ahí los pescó el monóxido de carbono. Ese es el veneno. La basura produce un veneno cuando se la quema. Es el monóxido de carbono. Mata. El monóxido de carbono mata. Mata a la gente. Por eso, debemos cuidarnos y todo mundo tiene que ayudar a dar ideas de cómo evitar que el monóxido de carbono que produce la basura al quemársela nos envenene a todos. Esta es una pequeña lección que, hasta donde yo sé, se las transmito a ustedes. No podemos hacernos los locos con la basura. Entonces, en la casa hay que barrer con la escoba. Y tirarla al tacho de la basura, la basura. Sí. Y cuando viene el camión basurero, de Solvi, Vega o del que sea, ponerla toda la basura ahí y mandársela al vertedero. Ellos saben ya lo que van a hacer. Solvi, la contratista de Santa Cruz, que es una gran belleza. Tenemos un contratista que cobra por año el tratamiento de la basura en Santa Cruz. Entonces, ellos agarran la basura de su domicilio. Señora, señor, escúcheme bien. Escúcheme, no se haga el distraído que a usted le estoy hablando. Por su casa pasan los camiones de Solvi, una empresa universal, por grande, pero brasileira, para recoger su basura. Ellos la tratan con cariño, porque es el producto que les permite vivir. Es decir, no nos vamos a equivocar. Entonces, hay que depositarla en la puerta de su casa a la basura o como Solvi establezca la recolectora de basura y se las lleva al llamado vertedero. Solvi cumple con su labor cuando retira de cada puerta de casa la basura domiciliaria y las mete en unos camiones y se las lleva. Y nosotros, chao, pichos. ¿Qué nos importa ya a partir de ahí? Hay un responsable. Ese es el procedimiento para nosotros los cruceños. Hasta ahora, tenemos una gran empresa, buena empresa, Solvi. No sé qué quiere ser Solvi, pero ¿qué me importa? Entonces, Solvi retira la basura de su hogar, señora, de su hogar, señor. Hay que vigilar que no vengan los perros y la basuren y la saquen afuera y todo, buscando huesos. Los perros tienen todo el derecho de buscar su alimento también y su entretenimiento, porque los perros se entretienen, no comen basura los perros, pero se solazan, así se dice en español, se solazan los perros escarbando la basura. ¿Sí? Hay un... Hay una copla. Cuando terminó la fiesta, estaban todos mamados. Un perro estaba lamiendo la cabeza de un pelado. Hay un... Hay algún pelado aquí. Pedro, llovió nomás, peligrosamente. Le van a lamer los perros, la pelada, luego. No hay que dejarse lamer la cabeza con los perros. Muy feo eso ya. Cuando terminó la fiesta, estaban todos chupados. Un perro estaba lamiendo la cabeza de un pelado. Imagínense ya. De cuenta los perros, los borrachos ya. Así sucede, bueno. Bueno, si alguien bebe de aquí... ¡Mé, chica! Si alguien... Sabrá que hay que mequinarle la cabeza a los perros. Porque a los perros les gusta lamer el tari. De los borrachos. Bueno. Nada más este lugar, este viaje, el presidente ha venido, por Dios, porque es muy buena gente. Ojalá lleguemos algún momento al lugar, porque no se nos vaya a bajar el presidente del ómnibus. Aburrido ya de tanto lata y tanto discurso. Porque es jodido ser presidente de la República de la Vida. Lo invita a cualquier cojudo y uno tiene que venir. Peor si le hace presión, ¿no? Oiga, presidente. Le mueve las cosas y el presidente no tiene otra puta madre. Debe decir... Puta madre, el Persi... El Persi me ha convocado, dice don Evo, carajo. Pero no es el Persi. Son las circunstancias. Yo no me arrepiento hasta ahora de nada. Pero puede ser. Díganme de que... Y yo voy a ofrecer las disculpas y voy a hacer las correcciones necesarias, presidente. Usted, por supuesto, es el que más. Tiene todo el derecho de pedir a este alcalde que correja sus errores. Yo con mucho gusto las correjo. Estoy hablando así porque ya estamos en la lata. Estamos rateando. ¿Cómo? ¡Viva, hombre! Carajo, que le ha gustado. Bueno, presidentazo, le estoy hablando a usted. La verdad es que estoy hablando porque sé que tengo al presidente al lado mío. Es mucha honra, es mucho honor. Gloria, iba a decir. Gloria a ti, reventor de los hombres. Entonces, compañeros... Carajo parejo del MNR, ¿no? Compañeros... En el puente de la villa, hice un juramento, defender el movimiento en todo. Ahora sí, ahora no. Ahora sí que estoy contento. Viva el movimiento. Y de esta manera es que se lleva a cabo el inicio de la construcción del complejo de tratamiento de residuos sólidos en Santa Cruz, allá con la presencia del presidente Evo Morales, junto al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández. Esta construcción del complejo municipal de residuos sólidos urbanos para los próximos 50 años, que estará ubicada en la comunidad San Miguel de los Junos, del distrito 14 de la capital cruceña. Este complejo, el primer complejo, será de envergadura a nivel nacional. El proyecto cuenta con estudios de evaluación de impacto ambiental. Además, cumplirá con todas las normas técnicas y ambientales nacionales para su implementación, según se ha informado. El moderno complejo de residuos sólidos es una obra diseñada para los próximos, lo decíamos, 50 años, en beneficio de la capital cruceña, pero representa también un ejemplo para las otras regiones y los otros departamentos de nuestro país que estamos sufriendo con el tema de la basura. Contará con nuevos predios, según un estudio integral técnico económico, social y ambiental, que determina tres alternativas de terreno, que son Tipoy, San Miguel y Montero Hoyos. Hablamos sobre la inversión de esta obra, su construcción y adquisición del terreno. Tendrá una inversión de 2 mil millones de dólares. Más adelante. Bueno, muchas gracias, hermano Percy Fernández, alcalde de la Ciudad de Santa Cruz. A todas las autoridades municipales, departamentales, nacionales, a los ministros sociales, a los vecinos. Tenemos una enorme satisfacción al acompañar al hermano alcalde en llegar a esta linda obra. Excelentemente explicado por el hermano alcalde, la presidenta del Consejo Municipal, todo el proceso de llegar hasta acá. Yo siento que el hermano alcalde corre igual que es que la velocidad del viento entregando obra para la Ciudad de Santa Cruz. Vamos. Previene las necesidades del pueblo cruceño. Y de verdad debe ser envidiable para algunas alcaldías de toda Bolivia. Una obra excelente, de una palabra alcalde inteligente, que proyecta la seguridad para la Ciudad de Santa Cruz. Nosotros conversamos bastante, pero hace un momento intercambiamos algunas ideas. La segunda fase de esta obra debe ser la industria de basura. Y en algún momento intentamos, pero no estamos lejos. Ahora, con la tecnología europea de otros continentes es posible cómo convertir la basura en una industria. Inclusive conversamos de cómo el Estado puede comprar energía de esa industria de basura. Por tanto, tenemos enormes coincidencias de trabajo para el bien del pueblo cruceño, para el bien del pueblo boliviano. Solo quiero decir, hermano alcalde, muchas gracias por invitarme a todo el equipo de trabajo. El equipo de trabajo no abandona al alcalde. Una cosa es tomar decisiones. Otra cosa es ejecutar a los obreros, técnicos, profesionales, de garantizar este nuevo relleno sanitario, que de verdad es la más grande y la más moderna de toda Bolivia. Eso solo se puede hacer un alcalde tan sabio que previene las necesidades del pueblo cruceño. Siguiremos intercambiando necesidades, pero también quiero que sepan, hermanas y hermanos, las veces que conversamos siempre aprendo del alcalde. El alcalde siempre reflexiona con su experiencia las necesidades que tiene el pueblo y cómo prevenirlas. Y aquí estamos viendo, no en palabras, sino en obras. Por eso, personalmente, tengo mucho respeto, mucha admiración. Y a nombre del Estado plurinacional, le felicito al hermano alcalde un aplauso para él y a todo el equipo de trabajo de la Alcaldía de Santa Cruz. Muchas gracias. Muchísimas gracias al hermano presidente.